Mételo para acá Dime porque la meta Ya no vaya interesando aquí O sea, no se fude Eeeh, el sin miedo Ese está abajo de lo que pude A ese es aquí, enterézalo Enterézalo El que yo lo llen para acá A ver, que ella no se queda ahí Si yo lo llen para acá Pero yo no lo llen para acá Yo sac queue la chifre de ahí fue Si desde el principio lo llen para acá Es que yo no le salió Ceuta de abajo de ahí fue